Hola amigos, hoy vamos a tratar de quitarle el fondo blanco a esta imagen para sublimarla o ya sea para trabajar en algún otro proyecto con esta imagen y también vamos a ver cómo hacemos para girarla o darle vuelta eso en especial se hace cuando tiene letreros o por ejemplo esto para que quede de frente si lo vas a sublimar entonces si ocupas darle vuelta a una imagen vamos a hacerlo de la forma más fácil posible que vamos a practicar en este momento nos venimos aquí donde está el candadito este candadito de la imagen le damos doble clic nos sale este recuadro le damos ok y ya la imagen está libre y ahora si podemos editarla fácilmente nos venimos aquí a varita mágica herramienta selección rápida se llama perdón y le vamos a dar herramienta selección rápida también o ésta se llama herramienta varita mágica pero le vamos a dar a esta de selección rápida nos venimos a la esquina aquí presionamos el mouse mantenemos presionado y ahí vemos cómo se va seleccionando todo lo blanco que es el fondo que queremos quitar aquí vemos cómo se selecciona todo el fondo blanco entonces en la parte derecha de la computadora en la parte superior ahí dice suprimir una teclita la de la pura esquina dice suprimir vamos a darle suprimir y entonces ya vamos a ver unos cuadritos blancos que se ven al fondo eso es porque ya no tiene color ya no tiene nada detrás de esta imagen entonces ya lo que se ve en esos cuadritos si usted los sublima ya no le queda nada en el fondo puesto que lo hemos quitado en este instante para quitar esos puntitos que se ven caminando ahí que es lo que está marcado vamos a darle clic derecho y le damos des seleccionar y ahí ya está la imagen lista para trabajar ok ahora bien para darle vuelta nos venimos aquí a la esquina y esto es como para seleccionar la imagen vemos ahí le queremos dar vuelta vamos a ver bien por ejemplo este corazoncito que ahorita está del lado derecho va a tener que quedarnos de este lado entonces vamos a darle vuelta a la imagen mantenemos presionado el mouse y vamos girando bueno podemos dejarlo aquí para que luego no se nos vea tan gordito y ahí ya está ahí está listo y ahí podemos trabajar tranquilos ven lo vemos al revés pero si usted hace un sublimado entonces a la hora que usted pega el sublimado la imagen se va a ver del lado derecho que es como estaba anteriormente así que va a quedar así de frente a usted espero que les haya gustado estoy tratando de publicar la forma más fáciles de hacer esto porque a mí me ha costado un poco y a veces tanta información no la puede procesar uno junto hasta la próxima y denle like ya que se nos vea tan Fils ¿Qué? 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 Gracias.